Tú nos pon las palmas arriba que viene el rey Danilo Eh, eh Tú nos pon las palmas arriba, a ver las palmas arriba Uh, eh pa, eh pa Vámonos, 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 vámonos Eh Culiquita, castín Culiquita, castín Vale, juega la cadera Y se va para abajo Y abajo, y abajo Abajo, 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 abajo Uh, suerte las palmas para allá Venga por acá, Danilo Venga por acá Danilo, ¿cómo está? ¡Feliz cumpleaños! ¡Thank you! ¿Le gustó tu regalo? Las dos princesas recibiéndola Mira, no puedo pedir más que eso ¿Si me las puedo llevar? Esto va a estar un poquito difícil Esto va a... Verás, Aida no pagó por...